Ahí se acerca nuevamente y está entrando cuadran todos, ya abren la compuerta sí, están en carrera los primeros 100 metros ahí a la delantera, José M a medio adelanta junto a la valla interior, Papa Price en los 1100 metros Papa Price cabeza al frente para el segundo, José M a dos cuerpos en el tercero, el don a tres en el cuarto lugar, se está colocando ahora, Mr. Fahrenheit, en el poste de los 800 metros, sigue la lucha por la delantera, José M afuera, vuelve a dominar en los 700 finales, despega medio cuerpo, Papa Price al segundo a medio, corre mucho afuera Mr. Fahrenheit y ahora va a luchar la delantera con José M, en el poste de los 500 Mr. Fahrenheit, medio cuerpo al frente, José M vuelve a la carga entrando en la recta final, José M cabeza al frente, Mr. Fahrenheit para el segundo lugar, a unos seis cuerpos en el tercero, no Rey, no Rainbow, aquí en los 125 finales, José M el pescueso al frente, Mr. Fahrenheit en el segundo, José M mantiene el pescueso aquí en los 25, despega medio cuerpo, ganó por pescueso, segundo Mr. Fahrenheit, el tercero, es de Papa para el que volvió a acercarse aquí en los finales seguidos de Let's Discussy, no Rey, no Rainbow, el resto atracó and you are so perfect en el último lugar gracias Gracias. 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 Gracias.